¿Qué tal gente? El siguiente capítulo de Touhou 17.5 Sunken Fossil World, Yoku-kun E-Bund ha pasado un mes desde que jugué este juego porque creo que por tres, casi tres semanas estuve, no creo enferme y pues antes de enfermarme pues jugué el último, la última partida de con el personaje que era con esta Muramasa o la Murasa y como odié la misión final contra Totetsu, me fastidié tanto a tal punto que le pude cambiar de dificultad fácil porque estaba una partida contra ella me duró media, no, una hora y media, a un punto muy frustrante y yo ya quería acabar la serie, de hecho cuando puse en la lista, en la línea de tiempo cuando lo metí al Sony Vegas, bueno al Vegas, puse el video, la primera parte que creo que eran las tres primeras misiones y las siguientes tres, tenían casi el cuádruple de duración de lo que tardó que era esta partida, pero bueno, ahora sí, tenemos nuevo personaje bloqueado, las hermanas Shion y John Yorigami, eh, nunca había leído esto, balance, eh, eh, balanceado, eh, maniabilidad y poder, explosive, eh, gran potencia de fuego, eh, aquí tenemos multirrango, eh, zona de multirrango, eh, con el control de la fortaleza, es bastante potente, Kanakos, uno de los mejores personajes con los que he jugado, eh, movimiento lento, eh, movimiento lento con el ancla, pero con un poder extremadamente alto, y luego tenemos, eh, dificultad, cuatro estrellas, espero que esta vez sea más, eh, fácil combatir, eh, con ellas, porque creo que sí van a ser dos personajes, y, pero aquí dice, eh, combate cuerpo a cuerpo, intensivo, y escudo de hermanas, así que bien, vamos a empezar con la primera misión, bueno, el tutorial, todavía no les he probado, así que, vamos allá, a ver si me acuerdo los controles, ah, si viene esta Shion conmigo, ok, oh, ok, nada mal, ah, si ahí la lanzo, y para llamar, vine rápido, nuevamente, a ver, ataque, era, era, era con este, a ver, ah, es lo peor, es que me caigo por aquí, sí, ok, ok, a ver, golpe en movimiento, golpe hacia abajo, ah, da un uppercut, oh, un golpe explosivo, ok, estoy en un ataque más arriba, oh, oh, en combo, ok, ok, si esta Shion se queda, se queda, se queda enfrente así, crea el escudo de hermanas, ok, oh, y la, y la absorción, oh, ya veo, o sea, mientras absorbo agua, y lanzo ataques, son ataques, así que, ella no absorbe el agua, ok, ay, ah, ya, ya, lo siguiente también participa, ok, se queda cansado un momento, ok, creo que es la última etapa, ah, sí, ya, con eso terminamos el tutorial, ok, prometo no hacerlo mejor esta vez, que con esta muraza, eh, espacio de sueño, ah, en el Hot Spirit, Hot Spirit del viejo infierno, ya estoy harto de esta misión, esas están todos los juegos, wow, que locura, ese es un Hot Spirit real, tal como nos dijeron, oh, así que tienen un Hot Spirit, en el underground, ahora que, tenemos todo el petróleo, en nuestras manos, convierte a las personas, en millonarios, que usaremos para, comprar un mundo entero, ah, hoy nos vamos de juerga, muy bien, eh, todo bien, haremos, eh, toda la noche, ah, vamos a ir con este Yugi, eh, bienvenidos al viejo infierno, bueno, al, bienvenidos a, al Hot Spirit del viejo infierno, si, Yugi Hoshiboma, ya es la, 1, 2, 3, ya es la cuarta vez que peleamos contra ella, creo, oh, ya has decidido a qué termal vas, eh, todas ellas, las reservaremos todas, para todo el día, si quieres el dinero, tenemos mucho, oro negro, ebulliendo bajo nosotros, no, estoy muy emocionada, hey, tú estás tratando de, joderme, ¿tú crees que puedes, comprar el Hot Spirit, con esa, o lo orienta, déjame que te muestre, dónde está la puerta, ok, 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 primera fase, puro golpe limpio, ¿no? oh, rayos, ok, momento gente voy a pasar un momento ok continuando a ver ahí está ok en la segunda fase ok aquí es pura presión qué pasó ah desenterré el petróleo es verdad que en estas misiones ya no hay tanta qué pasó perdí bueno le doy mejor me quedo un poco desconcertado de cómo manejar dos personajes a la vez ahí está la tercera esto es conserva un poco más de vida ahora yo siempre me pierdo oh oh y sí perfecto a la segunda es un poco difícil controlar sobre todo en este este terreno tan desnivelado muéstrame tu saque más caro sírveme en tus mejores platos no puedes tú reservar todos los hot spirit pero si tú tienes dinero para pagar lo que tú estás pidiendo entonces sí puedes quedarte será mejor que cuides tu tono cuando hables ante un magnate del petróleo ante un barón del petróleo como dije tenemos dinero burbujeando desde el suelo además no deberías molestar a los demás compradores perfecto absorción pobre y bueno dos minutos me cuesta derrotarla perdí en un minuto bueno que sí dos minutos un minuto 60 por un minuto 40 por ahí ok absorción bonus sin bonus ok historia número 2 las armas yurigami anual canceler contra kutaka a no contra asis kutaka qué hacemos aquí estamos centrándonos al núcleo de al centro del del rector de fusión actualmente estamos buscando la fuente del petróleo este lugar es un lugar raramente peligroso normalmente sería como haría calor en estos tiempos qué está pasando aquí porque porque aquí está todo hundido qué pasa si esto está deteniendo todo nuestro suministro de petróleo no me grites si alguien se entera que ya no tenemos más petróleo no nos darán más dinero en cualquier momento seré pobre otra vez mantendremos este secreto para los demás si se enteran no sabemos qué par de pagar nuestras deudas en ese sentido en este caso deberían volver con gigan si no sabía que era kutaka kutaka ni watari ok ok eso confirma que tú eres de que hay en auto del lugar de agua ahora te deberías devolver toda la normalidad y creo que esta cabeza de pájaro nos acaba de escuchar hace un momento no hay resentimiento pero una chica debe proteger su... sus ingresos netos ahora muere ok a puro ganchas a puro gancho la derrote ok 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 me moviste me moviste hay que huir de eso ok segunda etapa ok 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 rompí un escudo ah ya la derrote tercer fase queda creo que uno o dos ya cuando se vuelve lo queda verdad y regalo Tengo que concentrarme, saber cuáles son sus movimientos. ¡Oh, maldita sea! Ok. Empieza la desesperación. Sí. No me veas que la voy a derrotar, sí. ¡No, no, no! ¡Tengo que derrotar! ¡Tengo que derrotar! ¡Me quedo un punto de vida! ¡Sí! ¡Perfecto! Ok, me cuesta trabajo dominar a John. ¿Qué rayos fue eso? ¿Quiénes son ustedes dos? De cualquier modo. Somos la diosa de la plaga. Y la diosa como el varón del petróleo, John Yorigami. La antigua diosa de la pobreza y actual dios de la riqueza, John Yorigami. Ah, yo soy Kutaka Niwatari. Estaba tratando de reparar la fuga del río Sanzu. Realmente no tengo ningún motivo para pelear con ustedes dos. Simplemente no le digas a Nedir lo que acabas de escuchar aquí. ¿Entendido? Ok, bien. De todos modos, ¿por qué sacaría algo tan banal como ustedes quieran? Por cierto, este lugar se emullirá en el fuego del infierno. Así que hay que arrancarse antes de que todo esto se vuelva peligroso. Perfecto, segundo stage completado. Tarde de nueve minutos. Bueno, vamos allá. Ahora contra esta Oku. Tiene sentido. Si pasamos por Kutaka, llegamos aquí. Ah, Oku era fácil. Ella se derrotó sola. Espero, después de haber dicho esto, espero que ahora no sea un stage bastante... Bastante complicado. Ah, caliente, caliente, caliente. Primero, el agua regresa forcesamente loco. Ese pájaro realmente decía la verdad. Pero realmente todo el petróleo pasa por aquí. No hay dudas sobre eso. Uy, ya empezamos. Eso estuvo cerca. Ey, pero ¿qué te pasa? Ya. Ahí está. Primero pase. Sí, ¿qué tal es por ahí? Te ocupo antes de derrotada. Ok, segunda fase. Ahora sigue la misión de huir. Oh. Hola. Ok. ¿Derrotada? O queda la fase de huida. Eh, todavía no se han quemado del todo. Utsuhu Reiju. Rui, eh, Ryuji. Entonces tendré que quemar... Entonces tendré que quemarlas... Como si yo también me estuviera quemando. Ok, creo que sigue la fase final. Si le huye de aquí... Ah, no. Ahí no. Ah, ya está. No, ahora sigue la fase de huida. Sí, ya me dice. Sigue bajando, sigue bajando. Sí, cuando me regresa es cuando el juego no termino de cargar los sprites faltantes. Creo que bajé más de la cuenta. Oh, pero más de la mitad. Sí, por bajar nada más. Eh... Uy, listo, derrotada. Ok, estos son fáciles. Bueno, estoy jugando dificultad normal. Mejor no subestimo las dificultades de un juego de Touhou. Eliminaría cualquier materia extraña que se encuentre en el infierno ardiente. Es un ave... Un ave del infierno. Como una especie de fénix. No puedo darme el lujo de perder el tiempo con ella. Larguémonos de aquí. Eh... Corre, corre, corre. Oh, rápido, rápido. Ah, se le escaparon. Hmm. Creo que podría jurar que estaba peleando contra alguien justo ahora. Ah, o habrán nacido imaginaciones mías. Pobre, pues qué tal que puedo absorber de ahí. Bueno. Eh... Tiempo total, pero con diálogos. O sea, solo puro gameplay. Ha sido dos minutos. Y de pura plática han sido doce minutos. Creo. O han sido en totales. Ah, es verdad, se me había olvidado. No, porque en grabación tengo veintiocho minutos. Bueno. Aquí quién sabe cuánto recorte. Perdí dos veces contra Yugi. No, creo que... Sí, solo una vez. Y una vez contra Kutaka. Oh, así... Así que aquí es... Aquí es. Eh, océano de petróleo. Petróleo. Es un mar de petróleo. Vaya. Al fin... Después de todo esto no se ha resecado. Ahora podremos derrochar nuevamente. Ay, se refiere al dinero. Muy bien. Ya que es nuestro, hay que tomarlo. Ah, contra Kanako. ¿Qué están haciendo las dos? ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Kanako ya saca. Ah, ¿estás tratando de robar mi petróleo? Eh, no lo permitré. ¿Qué? Oh. Ahí está. Primero pase. Rehone. Ah, desde luego. Sí. Ahí. Sí. 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 Ok Perfecto, segunda fase Hey, voy tres obsesionados con el petróleo Todos ustedes Tanto esta diosa de la plaga como esa oveja de antes Sus pensamientos totalmente egoístas Empeoran siempre las cosas Un detento del petróleo y ahógate Puro golpe, ok Última fase creo Ok Ahí está No, quedó una última fase Oh ya Oh ya Oh, no Ok, creo que ya cambiamos de stage Si, ya creo que ya estamos en la historia número 5 Eh, no pienso dejar Eh, sin ninguna sola gota de petróleo Eso es lo que está Totetsu dijo anteriormente Todos ustedes realmente piensan igual Totetsu Entonces podría haber alguien más que esté interesando en todo mi petróleo Realmente eso sería un problema Entonces, ¿dónde está? Ah, ellas están por un paso adelante de ti Parece que ella realmente vivió aquí bastante tiempo Eh, ya veo ¿Será ese el motivo por el que el petróleo ha empezado a dejar de brotar en la superficie? Realmente no te creo No sabes que ahí arriba en la superficie está siendo totalmente contaminada ¿Y eso qué? El petróleo definitivamente hace que toda la sociedad sea millonaria Eh, si tú eliminaras la pobreza ¿Cómo eso sería malo? Ay, cómo La gente rica jamás lo entendería Ah Ridic... Eh, qué ridículas O ridículo Bien Bien Adelante Te dejaré ser devorada por Totetsu Al menos Ella es con quien podría crear un Un pacto En ese momento Me despido de estas dos diosas De la peor clase Del mundo Ah, razón no le falta Solo cállate Y muere Entendido Oh, la puerta trasera John Oh Ese es otro mundo Se fueron Se fueron Ya se habrán ido tras Totetsu Ciertamente estaba Motivadas Supongo que eso es lo único que puedo respetar de ellas Ok Perfecto Me está gustando como Me gusta que tenemos nueva historia Porque creo que lo que vimos en los primeros personajes diferentes simplemente era la misma historia Solamente que en diferentes perspectivas Pero creo que esto es un misterio nuevo totalmente y diálogos nuevos Y la trama que se viene Creo que nos queda una última misión O no sé cuántos quedan más A ver Ah, listo el número 5 Wow Sí Con esta ¿Cómo se llama? Okina Con esta Okina matará Oh Eh ¿Dónde estamos? Solo estaba tratando de darle en ese momento Al dios de la montaña Una rápida patada en el trasero Eh No puedo creer que Ella se haya puesto una Puerta trampa en la espalda Ella lo hizo muy bien Una trampa puerta, eh Ya veo Ella no se atrapó muy bien De acuerdo De acuerdo Ella me ha provocado Intencionalmente Solo para intentar Apatearle allí Y me enamoré De ese ensuelo Y del sedal Y he caído Eh Flandre Scarlet Debil man shot Ah Dejen de esquivar Y muéranse Sí Flandre Scarlet Ah Sí me había enterado esto Cuando había salido el juego Se me había olvidado Completamente Pues ya Pues el juego salió en el 2021 Y ya estamos Bueno ya estamos en el 2024 Sí me había enterado Algunos cuantos spoilers Pero más bien no de la trama De las personas que aparecieran Creo que Flandre Hiciera uno de ellos Eh ¿Quién eres tú? Puedo eliminar A estos dos también ¿Verdad? Sí Pues ahí está De la esquina Por todos los medios Es posible llegar aquí Saltando Eh Hacia atrás Hacia la dirección Del Target Lucha como Quieres Contra ellas A tu antojo Por fin Alguien Con que no Debo contenerme Ay no Este es el tiempo real ¡Mueran! Bueno muere Ahí está Primero pase Ah Me adelanté Ah Salté en el peor momento Maldita sea Ok Escudos rotos No Suya muerte Ahí está Perdí la mitad De la vida Con ella No son tan malas Quizás Esto es mucho Para un simple Calentamiento Es hora De terminar Con todo Ok No me debo Dejar cerca Dejar cerca De ahí Dejar cerca De ahí Ah Que resulta Ser más molesto Ahora sí Ahí está Yo creo que le quedo Un stage más Y creo que yo voy a perder O ya Llegane Es fuerte Bueno Bueno Es bueno Hacer algo De ejercicio Después de Un largo tiempo También buscas El petróleo Petróleo ¿Qué es eso? No tenemos Ningún motivo Para Atacar el link Que está detrás De nuestro petróleo Por favor Podrías enviarnos De regresa Donde estábamos Antes Yo Yo La puerta Final se ha abierto La última puerta Se ha abierto Eh Sáltese Y ya Ah Y en el primer Intento Ok Los diálogos Duran más Que las batallas Eh Te prometo Ay no Cancelar Oh ya En qué momento Se está suendo Todo esto Eh Canaco llegó Después de Derrotar a Totetsu Bueno Cuando llegamos Contra Canaco Era después De derrotarla Y luego Ella sigue Con lo suyo Eh O es antes Eh La primera Excavación Es por el dinero La segunda Es por el país Y la tercera Pues es por el odio Ya leemos esto Como tres veces Toda esta Felicidad Conveniencia Maldiciones Odio Y deseos Mezclados En este petróleo Y es todo mío No les daré Ni una sola gota Eh La alianza Yokoku Eh Escapar de los animales Y dominará el mundo Jejeje No puedo parar De reír Jejeje Me estoy riendo Tanto Que me está haciendo Un hormigueo En la espina Hola Jejeje Estamos de regreso Aquí Oye El mar de petróleo De antes Hemos llegado Aquí Jejeje Yo Pues esos ¿Cómo llegaron Aquí? Me encanta La cara Que se le quedó Jejeje Ah ¿Quién es esta vez? Eh Las primeras Tú primero Antigua diosa De la pobreza Y actual Dios de la riqueza Shion Yorigami Y la antigua Diosa de la plaga Y el actual Barón de petróleo John Yorigami Me encanta También Cómo se presentan Y la pose De John Yomato Tetsu Eh Espero ¿Qué? ¿Barón del petróleo? Sí Yomato Tetsu Eh Todo este petróleo Esa será Alianza Goyoku ¿Qué? No Este petróleo Ahora es nuestro No les daré Ni una sola gota No te daré Ni una gota Como si John duiera Regalando Una sola gota Bueno pues Vamos allá Ah Esos movimientos Los conozco No me gusta Donde va esto Tú Muérate Ya Primera fase Bien Perdí solo Un punto Dos puntos De vida Ah El sonido de la tele Está muy alto Ahí está Ahí está Ok Ok Segunda fase Ahora sigue Ahora sigue Ah Este es fácil Aquí se le rompen los escudos Bien fácil Nada más hay que esperar Y ahí está Hasta agotarnos Toda su vida Oh ríos Oh ríos Y tercera fase Ahora creo que le queda la fase de alimentación No Esta es la de Sí La que se alimenta Esta la odio No importa Tengo la mitad de la vida No Ya que sí Ahí está Ahí está Creo que de aquí Creo que de aquí ya solo queda una fase que es una desesperación Parece que la negociación ha sido rota Y yo te iba a dejar escapar si tú me entregabas todo tu aceite Ay tu avaricia No es ninguna broma Incluso el petróleo está respondiendo a todo esto Este petróleo actuó mal Eh Qué triste Tú en realidad no tienes idea El agua negra no es petróleo en realidad No La música No 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 Estafa el audio Maldita sea No Por favor no Pero bueno Es obvio que es lo que se viene Me lo esperaba Abandonado Bloodsport Hero Oh rey se omití un diálogo Jeje En realidad Ese petróleo en realidad es Eh Es el pecado de la sangre Cuando presencia a la gente codiciosa como ustedes Recuerda Su tiempo de vida Y actúa muy frustrante Este es el deseo que prueba que todo está realmente vivo Eso es horripilante Esto es en realidad el petróleo Por supuesto que lo es En el mundo de arriba los lo usarán y lo utilizarán todo el tiempo El petróleo es simplemente materia orgánica Que proviene de los seres vivos Este líquido representa Todos Todos los miedos El dolor El odio Y los resentimientos de la vida A menos que ustedes puedan comer este deseo como yo Hasta el momento nadie puede hacerlo Las eternas pobres Deberían largarse de aquí ahora Acabas de llamarme pobre Eh No Me llames pobre Oh Aquí viene Aceite Sangre Eso no me importa Lo que es realmente Si puedes sacarme de esta pobreza Me lo entregarás todo Si mi hermana se ha vuelto loca Entonces supondré que tenemos que hacerlo de una forma u otra Al fin y al cabo Que más importa Que sea lo Que importa lo que sea No te entregaremos ni una sola gota Esa es mucha codicia Es mi comida favorita A darte todo ese petróleo sería todo un desperdicio Jeje Parecen nutritivas Así que Te tragaré entera Ah Mi estómago me lo agradecerá Eh Esta noche Ok Iniciamos el dolor final No Cuálda sea A ver A ver si hay Ok 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 Aquí empieza mi dolor de cabeza Ok Ahora se va a ir en medio Espera que salte aquí Ok Ok Oye Tienes rápido esto es lo que me doy el ok, voy a tenerme en el aire si, muchísimos escudos, todo esto lo odio oh, maltrasea, le quedaba poca vida bueno, ya, voy mejorando, voy mejorando es más fácil que con esta muraza bueno, ya, voy mejorando bueno, ya, voy mejorando ok, ok a ver si tenemos mejor posibilidad solamente perdió un punto de vida ok ok, cuidado rayos oh, qué bien donde somos de chance ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Arrayos! ¡Increíble! ¡Utra madre! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Si, al fin, lo logré Si se fijan por qué mi voz se sonó Diferente por el momento, es porque estaba En silencio Parado Jenny estaba sentado en la silla viendo el televisor Estaba en una posición Ay maldita sea Ahora si estoy menos frustrado porque Descubrí un modo de derrotarla Es cuestión de seguir un patrón Bueno, Bloodthorn El post de sangre Esto lo leo ya después Porque lo voy a estar comentando Ya tengo una hora, casi dos horas De grabación De hecho ya casi es hora de comer Bueno Resulta que Lo que yo no puedo hacer con esta muramasa Era que ella es bastante estoica En sus movimientos, ella es un poco mejor Porque cuando, una vez que haces el salto Con esta John Y luego haces un Presionas nuevamente el botón de salto A mitad estás en el aire, esta John te agarra Y durante, mientras ella te está sosteniendo Puedes levitar un par de segundos Y mientras ella te está agarrando Eres indestructible Lo único que tenía que hacer Era tener paciencia Quien sabe cuánto tiempo me costó esto Porque aquí dice que tengo Una hora cincuenta de grabación Y bueno Pues ahí ven Otra vez estaba más trozado Porque con esta muramasa Murasa, perdón Es bastante estoica Y con ellas pues Tiene un poco más de bonito Tienen un No me puedo quejar De que De la jugabilidad Es cuestión de agarrar el patrón Es puro enseño de error Para esto se trata Estos juegos de Touhou Sé que son bastante cortos Y sabes jugarlos ya De una vez De primeras Pero eso es lo que te intenta El juego hacer Te intenta Sacar lo mejor de ti Inclusive superarte A ti mismo En cuestión de jugabilidad Todo el tiempo En plan Eh Eh Para ser un enemigo Tienes que luego Empezar a aprender sus movimientos Ya una vez que sepas sus movimientos Tienes que aprender el patrón De cómo son los ataques Tienes que evitar En qué momento tienes Y no tienes que atacar Cosas por el estilo Y bueno Esto ya les dije Yo lo leo fuera de cámara Creo que esta historia Creo que yo la leí Creo que alguien la subió A Instagram Hace como Dos años Cuando hubiese salido el juego De cómo era la historia De Estatuta de Tzu Pero bueno Aquí Acabamos En un solo video Las dos partidas De No Las dos partidas De una La partida número Cinco De Todo el juego Sunken Fossil World Yocoku Nibon Diecisiete punto cinco Ah si no me he mencionado Estoy actualmente jugando Ahorita en la semana Del strike En el que por jugarla Youtube me puso un strike Y estoy grabando Estos videos En son de Miren Total de tiempo Una hora Y diez minutos Solamente con ella Absorción Cincuenta y un por ciento Es raro El sistema de absorción De esta Xion De las armas Yurigami Pero bueno Derrotada Una hora y diez minutos Porque si la otra vez En el capítulo anterior De con esta Murasa Si solamente Decía creo que Gusto unos tres minutos Porque si había cerrado El juego Y había jugado En fácil Al jugar en fácil Es tan ridículamente Simple A tal punto Que no me siento satisfecho Actualmente estoy Satisfecho por haber Completado Derrotarla Y Posiblemente no la voy a jugar En hard Ni en lunatic Así que creo que Mejor la dejamos aquí Bueno Ahora vamos a ver Si hemos desbloqueado algo Me estoy normal Y si Nuevo personaje Tenemos a Marisa Kanako Mureza Y la que sigue Es Puedo suponer Tengo dos suposiciones Una Pueda ser esta Okina Flandre Yugi Kutaka y Okun No creo Porque ya solamente Están cuidando Las zonas del infierno Así que La ganadora del puesto Número seis Es Flandre Ok Como que dificultad Bueno A ver si hemos desbloqueado algo Manual Music Archivament A ver Todo juego Completa Con Rimo La ruta de Marisa The God of Scarlet Water Late Con Kanako Murasa Road Y The Petron Sister What It's Al finisher Con John Road Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Aquí me dicen Con Flandre Ruta Full Full finisher O sea Vamos a ver Como los finales Con Flandre Me spoiler La ruta De Totetsu Star Ready Challenge Challenge Completa el Finisher Sin daño No Finisher Ready Challenge Win Not Items Sin utilizar Items O no sé Entiendo ahí Absorbe Loot Agua Creo que es Absorber El 100% Archivement Nedge Combo Amount Completa el juego Sin continuos Este no lo voy a obtener Ni de loco A no ser que lo juegue En fácil Pero si en fácil Llegó a perder Creo que cuando una vez Pierdes en fácil Y vuelves a continuar Te pone creo que 6 vidas No creo que 7 Y ya una vez Creo que si perdes Ahora si le puedes seguir Bueno Ahora sigue Performance Multiplayer Ok en este caso Se da bien parte gente Nos veremos en el siguiente Capítulo de Toho Zunken Fossil War Nos veremos en el siguiente Video Adiós